Yo siempre he sido decente, como lo es la mayoría Y por eso en esta noche, quiero ser el policía Póngame mucha atención, pa' que no me da la pata Ahí le dejo el personaje con esa cara de rata Relájese parcerito, que la vaina está resuelta No es sino que usted me diga, como cuadramos la vuelta Yo me trobe en cuatro palos, pero es inofortuno Si usted me deja callao, aquí yo le paso uno Este es el ladrón más bravo, del pueblo Manizalita Que le robó la cartera, ahora una viejita Yo que soy el policía, que encanta la tamberraca Lo llevo pa'l calabozo y después el juez lo saca Usted no quiere cuadrar, según lo que yo lo vi Tan solo por una cosa, porque hay mucha gente aquí Pero por decir más noto, y a usted le doy el sí Yo estoy más que convencido, que a usted le encanta el ají Voy a trobarle al ladrón, que quiero ver encanao Y como si fuera poco, lo noto todo trabajo Si quiere que yo le ayude, con cariño se le apoya Solamente es que me diga, usted, a dónde está la olla No puedo decirle, parce, esa yo no se la enseño Porque es que allá yo tengo, a un tío que es el dueño Y socio tremenda rata, lo reconozco en persona Y aquí a este pobre toco, me le robo la corona Me va a quedar muy difícil, en esta oportunidad Pa' robarme la corona, yo tengo la autoridad Pero viendo este pelado, este ladrón sin juntillo No va a ver como cuadrarle, no hay por dónde dar bolillos Yo creo que usted aquí está, es metido en la berraca Porque es que yo tengo un primo, que le sube si me saca Y si no cuadramos ya, si no me interesa el rumbo Tengo un tío que es colocho y lo manda pa'l tratatumbo Hoy tienen el policía, vestido de verde oliva Y si les gusta mi trova, a ver las palmas arriba A ver la gente que quiere, ver el orejón de rey Porque yo vine a ganarle con toda la fe de la ley Yo si no les pido aplausos, porque eso a mí no me mata Pero todos los que quieran, pueden aplaudir la rata Voy a decirles por qué, porque yo sé mucho de eso Y soy tío de uno que, es ladrón en el congreso ¡Gracias!